Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Perrota, soy profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y también formo parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y los quiero invitar a participar del seminario virtual Políticas para la Integración Regional en América Latina que hemos elaborado junto con colegas como Maribel Aponte de la Universidad de Puerto Rico y como Michel Levy de la Universidad Andina Simón Bolívar que tiene su sede en Quito en Ecuador y del que también forman parte otros colegas de la Universidad de Buenos Aires que son Damián Paikin y Emanuel Porcelli. Pensamos este seminario como un seminario orientado no solamente a quienes ya vienen investigando o abordando desde sus estudios de posgrado a la integración regional sino que lo hemos pensado como un seminario abierto a la participación de actores, de tres grandes actores que consideramos centrales en la formación de estas herramientas. Por un lado a referentes de políticas públicas, actores de gobierno de diferentes niveles y de diferentes agendas temáticas del Estado que aborden en sus actividades cotidianas políticas para la integración regional. Queremos invitarlos a ellos especialmente a participar y a compartir con nosotros sus experiencias y también a formarse en estos temas. En segundo término queremos también invitar a referentes de movimientos sociales que tienen a la acción como un espacio nuevo, como un espacio para la acción política como puede ser el actor sindical, los movimientos de cooperativistas, los agricultores familiares organizados transnacionalmente. Y en tercer término queremos invitar a periodistas y a comunicadores ya que en los últimos años la región ha experimentado experiencias complejas y novedosas de integración regional y hay mucha desinformación circulando en torno a lo que podemos pedir, esperar y cómo podemos analizar la integración regional más allá de la esfera de liberalización comercial en la región. Por lo tanto, este curso va a desplegar las principales discusiones que se dan en este campo de estudio de la integración regional latinoamericana y lo vamos a hacer a partir de dos grandes orientaciones o dos grandes ejes. Por un lado, desde la presentación de un conjunto de ideas que hemos denominado un corpus teórico del pensamiento latinoamericano para la integración que va desde la época de independencia hasta nuestros días. Y en segundo lugar, el análisis concreto basado en investigaciones empíricas de nuestros colegas sobre los diferentes procesos de integración y de concertación política que dieron la luz o que fueron reformulados en los últimos 15 años, es decir, desde el cambio de siglo, en el siglo XXI, hasta nuestros días. Estos son el MERCOSUR, la comunidad andina, la UNASUR, el ALBA, la CELAC, la Alianza del Pacífico y lo que vamos a discutir son las diferentes formas de construcción de región, los objetivos y las metodologías de integración regional y lo que está en discusión hoy en el escenario de un cambio político en la región latinoamericana es los diferentes proyectos en pugna de encaminar la integración regional en nuestros días. Así que esperamos brindarles herramientas y brindarles la posibilidad de reflexionar en profundidad y con conocimiento estos temas. Muchas gracias.